El mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo. Los siete. Lo mejor de lo mejor. ¿Puedo ayudarle en algo o solo...? No voy a andarme con rodeos, Hewie. Sé lo que le ha pasado a Robin. No estás solo, chico. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. ¿Puedo parar? ¿No puedo parar? ¡Robin! Ahí es donde entro yo. Para machacarles si se pasan de la raya. ¡Dios mío! ¿Puedes controlarla? Tienes que agalajar el culo. ¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles? Tenemos un trabajo. ¡Soy invencible! ¡Dais pena, hijos de puta! Soy el mejor superhéroe del mundo. Y hago lo que me da la puta gana. Estamos a punto de atrapar a esos cabrones. ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice. ¿Qué ha sido de ella? No lo sé. ¿Y Baby? No sale ni en la sexta página del periódico. Veréis, cuando están separadas, no son más que puta basura. Pero, cuando se juntan todas, son las malditas Spice Games. Mira, piénsalo bien. Nos necesitamos. Si no estamos juntos, somos unos putos fracasados. Los discursos se le dan de pena. Pero de puta pena. No, 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 no puedo. ¡Ey, está el puto gatillo ahora mismo! ¡Lo siento! Somos los siete, los más poderosos del mundo. ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor. Siento el estropicio. Son lo peor, se merecen lo que les pase. Son lo peor, se merecen lo que les pase.